Aunque quisiera ocultarlo Fue un fracaso nuestro amor Aunque quisiera negarlo Esto es solo ya dolor El destino se ha empeñado En que sigamos juntos los dos Y que solo por inercia Se conserve esta unión Pero esta maldita inercia Un día se podrá romper Y cuando esto suceda Jamás pensaré en volver Creo y estamos convencidos Que todo fue una equivocación Y que el amor que creímos Fue tan solo una ilusión Saludos para Don Luis Hasta Pedernales, Michoacán ¡Órale juez compadre! Pero esta maldita inercia Un día se podrá romper Y cuando eso suceda Jamás pensaré en volver Creo y estamos convencidos Que todo fue una equivocación Y que el amor que creímos Fue tan solo una ilusión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!